Para algunos controvertidos, para otros desafiante, este es El Troll, el libro del famoso youtuber El Rubius. Me encontré con un grupo de seguidores aquí en Bogotá. El Rubius es un youtuber español que tiene más de 15 millones de suscriptores, ya vamos para los 16. Nos diseña reinos de nosotros mismos. Digamos que es como para conocernos entre fans, como saber que hay gente que tiene como los mismos gustos y esas cosas, y sí, conocernos. Es bastante interesante, tiene muchos retos súper geniales que todo el mundo en una tarde aburrida debería hacer en vez de estar pegado en el computador. El grupo de Rubius Colombia convoca más de 4.000 jóvenes en todo el país, todos unidos para no sentirse solos a través de esta literatura. Que puedo saber lo que están haciendo, que lo que hacen, no los dejo solos. Les doy confianza, eso es lo que necesitan hoy los jóvenes, que no los apoyen, lo que les gusta, lo que hacen. Lo importante es que los padres de familia estén atentos a lo que hacen sus hijos en las redes sociales. ¡Te amamos Rubius! Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡He helmado!